Muy bien, vamos a hablar del tiempo una vez más. Gabriel Andretti. Y recuerden que ha cesado el aviso de alerta para la ciudad de Buenos Aires, porque el mal tiempo se ha trasladado hacia el litoral. Allí la probabilidad de tormentas, algunas bastante intensas, para el centro y norte de Santa Fe, también centro y norte de Entre Ríos, centro y sur de Corrientes y sur de Chaco. En las próximas horas la probabilidad de tormentas, entonces, de variada intensidad, algunas puntualmente intensas. Y hay otro aviso de alerta, en este caso continúa vigente un aviso de alerta para toda la zona cordillerana, que va desde Catamarca hasta Río Negro. Allí, en la alta cordillera, está ingresando aire muy frío y se está provocando nevadas en forma intermitente y viento muy fuerte del oeste entre 100 y 120 kilómetros por hora. Además, en la zona cordillerana y precordillerana, tanto de San Juan y de Mendoza, viento sonda. En San Juan fue más intenso en el día de ayer, sopló bastante intenso. Todavía existe la posibilidad de viento sonda. El pronóstico, entonces, nos está indicando para esa región de nuestro país que continuará a lo largo de toda la región cordillerana la probabilidad de lluvias y nevadas. También vientos muy fuertes del sector oeste. Las lluvias, principalmente en el sur de la provincia de Mendoza, que se irán trasladando hacia el este y tienden a mejorar las condiciones meteorológicas. A partir de la mañana, el viento cambiará al sector sur muy fuerte, ingresará aire mucho más frío, descenso importante de las temperaturas con máximas de 18 a 19 grados. En la zona centro, el aire frío también ingresará desde el oeste a la zona central de nuestro país. Por lo tanto, si bien ahora se están registrando algunas tormentas, algunas lluvias aisladas en el oeste de Buenos Aires, lentamente se irán desplazando hacia el este. En el norte de Buenos Aires y sur del litoral, todavía la probabilidad de algunas precipitaciones, pero en forma aislada, ya no en forma de tormentas. Disminuye la intensidad de los fenómenos. Además, el viento cambiará al sector sur con regular intensidad y esto permitirá el ingreso de aire mucho más frío, descenso importante de las temperaturas. En el sur argentino, mucho frío aquí, especialmente en el sur, con mínimas entre 1 y 3 grados bajo cero. La posibilidad de nevadas a lo largo de toda la región cordillerana. Todavía en la Patagonia Norte, en la región norte, en la cordillera, todavía en la alta montaña, algunas nevadas en forma aislada, pero ya con tendencia a mejorar. Una mañana bastante fría, mínimas de 4 a 7 grados, seguirá descendiendo aún más la temperatura. Nos vamos al norte, en el noroeste argentino. Allí la probabilidad de precipitaciones llega al aire frío, también al noroeste argentino. Hoy en el Tartagal, en el norte de Salta, hasta 34 grados fue la temperatura máxima. Mañana se espera un descenso importante de las temperaturas con vientos del sudeste, acompañado con algunas lluvias. Y en el norte del litoral, allí la probabilidad de lluvias, algunas tormentas, principalmente en la provincia de Misiones, pero ya desde el sur, lentamente irá mejorando el tiempo a partir de la tarde, porque allí también llegará el aire un poco más frío, vientos del sector sur, máximas que rondarán los 26 grados. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Muy bien, muchas gracias a Gaby, a ustedes, por supuesto, por estar allí. Los esperamos mañana puntualmente a las 8 de la noche. Como siempre, la despedida con los temas del día. Aquí están. Mañana otro paro docente será. Por las próximas 48 horas, fue ratificado este nuevo paro en las últimas horas por el Frente Gremial Docente Bonerense. En Copahue hay peligro de que el volcán entre en erupción, lo que provocó casi 3.000 evacuados en la provincia de Neuquén. Exteriorización de capitales ya cuenta con media sanción del Senado. Mañana se trata en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados